Escuchan en la historia que te voy a contar la historia de un colega que es un loco terminal Johnny es el más loco de toda la ciudad Siempre va bailando tecnoesca Sus padres son pastosos pero eso les da igual Lo único que quiere es bailar Por ahí va Siempre dando botes tecnoesca Aquí está Siempre con su banjo Johnny tecnoesca Él es de California y no lo puede evitar Y viaja hacia España a bailar el tecnoesca Un baile muy cachondo que consiste en votar Moviendo las manitas con mi ritmo tecnoesca Siempre dando botes tecnoesca Aquí está Siempre con su banjo Johnny tecnoesca Johnny, Johnny, ¿qué haces? ¿Qué haces, Johnny? No 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 enchufes el banjo al ordenador No 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 Lunes por la mañana Johnny no puede parar Ha roto sus zapatos, ¿qué más da? Litros de cerveza, el bulle sin parar Si sigues a este ritmo Johnny vas a reventar Por ahí va, por ahí va, por ahí va Siempre dando botes Tecno-Scar Aquí está, aquí está, aquí está Siempre con su banjo Johnny Tecno-Scar Así Johnny, así, el banjo suavecito, suavecito mi chico Y ahora me despido, me tengo que marchar Llevar a Johnny a casa y ponerlo a sobar Shhh, que yo no he bebido y me encuentro muy muy bien Y mientras Johnny duerme su mujer me pone a cien Johnny es el más loco de toda la ciudad Siempre va bailando Tecno-Scar Sus padres son pastosos pero eso les da igual Lo único que quiere es bailar Por ahí va, por ahí va, por ahí va, por ahí va Siempre dando botes Tecno-Scar Aquí está, aquí está, aquí está Siempre con su banjo Johnny Johnny